Pesead lo que Dios quiera, las cosas así molan, en plan de... ¡Aba, ba, bala! ¡Boom! Vale, pues cuando digáis. Voy a conectar el mando, que yo juego con mando. ¡No, tío! ¡Se, tío! ¡Se, tío! ¡Ale! ¡Dale a listo! ¡Listo! ¿Se escucha bien el directo o se ve bien el directo, no? Muy mierda, he cerrado el directo. Bueno, no pasa nada. Sí, sí, se escucha bien. Voy a cerrarlo yo también para jugar. Vale. Por el ping, pero sí, lo que es, está bien. ¿Cuando me digáis? ¿Qué? ¿Estamos ready, no? Sí. Ya, eso es que funcione. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pues de puta madre, oye. De puta madre aquí, madre mía. Estamos a quedar primeros. He madrugado por ti y por tu directo. Eso es bueno. Es bueno, es bueno. Así te sientes relacionado. Relacionado. Relacionado, no. Realizado, perdona. A ver, me acabo de despertar yo también. No me tengáis en cuenta nada. ¿Dónde estáis, cabrones? En mi casa, tío. A ver. Yo, ¿dónde? ¿Dónde estáis? Yo veo ahí. ¿Dónde vamos? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Dónde vamos? Va. A ver, a ver. Venga, perdamos fuerte. Perdamos bien. A ver. Venga. Ah, toma el bóculo ya. ¿Ahora ya? Pero loco. ¿Dónde va? Que llegamos de sobra. Que somos los tres de la cebollera, chaval. Que no pasa nada. Madre mía. Debería haber una parte del mapa que fuera la cebollera, ¿eh? Cebollera está ahí. Estoy lleno de trampas y de bombas. Les esperamos en una gira. Intentemos ir al mismo edificio. ¿Veis este marrón? ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? El marrón este. El marrón. Vale, yo voy por debajo porque ya estoy en el suelo casi. Me como mucho marrón. No, no. Este de bricks. ¿De bricks? De ladrillo. Qué bien habla. Cuidado, hay alguien en la caja. Hay alguien en la caja. Se me ha bugado justo al bajar. Vale, tengo un arma. Tengo... Hostia, verás. ¡Uno! ¡Agua da! ¡Eh, he matado uno! Buena esa. Hostia, es verdad que estos son... Es que si hay uno, hay varios. Porque estos es cuadrones. Exacto. Vosotros subid. Aquí arriba. Vosotros subid y ya está. Vamos a refugiarnos. Esperemos a que se maten un poco entre ellos. Tengo una idea de puta madre. Hola. Espera, ¿qué hay algo? Ah, no. Ahí hay una escopeta. Espérate, voy a por ella. ¿Queréis un arma? O... Tengo una escopeta. Tengo, tengo, tengo. Tengo escopeta. ¿Queréis vendas? No. Espérate que me acuerdo de cómo se soltaban. ¿Subimos al techo o qué hacemos? Toma. No, pero curate tú. Curate tú también. Hostia, vaya liada. Verás. Yo cada vez que sumo la cabeza por aquí... Se matan. Me la cortan. Perfecto game play, oye. Perfecto game play. Salimos al otro lado porque creo que no ha salido nadie, ¿eh? ¿Qué otro lado? Al otro lado, en el otro edificio. Allí. Allí enfrente. De momento, de momento, vamos a... Hostia, madre mía, madre mía, cómo suena. Tuocotón. Están construyendo en 240, detrás del edificio de enfrente. De momento, voy a dejar... Sí, bueno, nos vamos a dejar sin edificio. Sí, es verdad. Pero, cabrones, cabrones, construid. Espérate. ¿Estáis consiguiendo materiales? Sí. Un poquito, sí. Pero rompáis las paredes de fuera. No, coño, las de fuera no. Las escaleras, las escaleras. Sí, un paredes, ¿eh? Es que somos muy pros. Hay que admitirlo, entonces... ¿Para qué queremos paredes? Las paredes están sobrevaloradas. Están sobrevaloradas. Hay que añadirle complejidad al juego. Eh, habéis roto una pared ahí. Eso es de esa fuera. Sí, yo antes, sí, yo antes, para meterme aquí. Ahí hay cofres, sí, ahí siempre hay. Vale. Eh, sí, voy a coger. Eh, tengo una acá. Verde. Ok. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. Le he hecho 13, hostia, hostia. Me quedo 40 de vida, ¿eh? Espera. Vamos a por ellos, va, cobardes Escúchame, que tengo 40 de vida Toma Dame vendajes, por favor Hostia, vale, uno menos Pero te has sacado todo el nabo aquí Y me lo has mostrado Se ha tirado el solo Que está la guacha delante, coño Eh, que mata a otro Hostia, pues uno más sigue en la puta calle Se llaman estos Pero Josema Madre mía, el otro por ahí No lo veo ¿Dónde? Vale, ya Veo alguien construyendo Ahí hay uno Hostia Me meto, eh En la palma, chaval Esto sea perfecto game play Vale, tengo armas Cuidado que hay alguien Está allí, eh Ahí está el tío, no sé Pero está aquí Creo que la Creo que alguien la ha encontrado Ahí lo he encontrado yo Ayuda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba Está arriba Hostia Lo veo, lo veo, lo veo Cuidado Voy con Cuidado por ti Mierda Verás, verás, verás Verás con la tontería Oh, oh Creo que ese no eres tú, ¿verdad? Arriba, ¿dónde? ¡Ese no eres tú! ¡Ese no eres tú! ¡Ayuda! ¡No! Vaya, por Dios Quedamos bien Quedamos bien Volver a la sala Bueno, a ver Que nos hemos cargado a uno Yo al menos ¿Qué pros? Hostia ¿Qué pros? Poco a poco Poco a poco, poco a poco Esto solo es inicio del fin Eso Hay que calentar, hay que calentar un poquito Que si no sé qué Que si no sé cuánto Si os digo que no sé cómo ponerme las armas En el lugar que toca Con el mando no tengo ni idea Si también te das el teclado Le das a la I Y lo mueves con el ratón Pues eso haré después Puso el mando y el ratón a la vez Cuatro brazos Te hace falta No, ahí Pon el teclado en el suelo Y con los pies Me pone una misión Acaba en el top 5 mundial ¿Perdona? ¿Mundial? ¿Eso pone? ¿Cómo lo ha sido entendido? Creo que se refirirá Al top de En solo o algo Yo tengo Dos misiones De acabar en el top 12 en escuadrón Y el top 6 en escuadrón ¿Cumpliremos alguna hoy? Bah, que somos unos valientes Coño Matamos a todos ellos Ya verás Ahí Madre mía Una cosa, una cosa te digo Una cosa te digo NPA ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Llevaron! ¡Tíralo otra vez! ¡Tíralo otra vez! Tira el plan ¡Uy va! ¡Que desaparece! ¡Vamoo! ¡Vamos aquí! Va Ah, vale ¿Dónde? No sé lo que es eso Me parece Me parece Ah, por cierto En Noasis va a caer todo el mundo Si nos queremos tirar alguna vez En Noasis va a estar todo el mundo Mi objetivo ¿Cuál? Es Es el carrito El carrito de golf El carrito de golf El resto ya tampoco da un poco igual El lootear Da igual ¿Qué carrito de golf? Uno que te subes Ahora hay un coche O sea, hay un motor Es un coche ¿Qué dices? Colgado Te lo juro Hay unos cuantos Hay unos cuantos Y vas por ahí derrafando ¿Tú sabes? ¿Tú sabes en el Mario Kart Cuando derrapas? Que sale... El rebufo ¿El rebufo? Sí Pues aquí igual Vamos a la piscina, ¿no? La piscina Madre mía Otero ¡Date lo chaval! Sí, sí, sí lo veo Que yo quiero el dinosaurio Ven plaga Te voy a romper el este Qué guapo Pero escúchame Que están cayendo todo ¿Dónde vamos? Tú entra Ya está La casa grande La casa grande A la casa Coge lo que pilláis Y luego al carrito Que lo he visto ya Escopeta, escopeta, escopeta Escopeta No, mierda No llego a ninguno Pero cabrón Madre mía No veo ni un carrito Escúchame Aquí Tengo C4 Pues sal corriendo Sal corriendo ya Yo no tengo una mierda Hay un cofre Hay un cofre por aquí ¿Dónde estáis? ¿Ese coche es vuestro? Es mío ¡Pues corre al coche! ¡Vamos! ¡Os queréis venir! Yo no tengo una mierda ¡Tú corre! ¡Corre! 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 ¡Que hay uno aquí! ¿Pero por dónde estáis, tío? ¡Sube el carro! ¡Al carro! ¡El carro! ¡Corre! Atento, ¿eh? Esto es el derrape Que yo decía Madre mía Madre mía ¡Que me he caído! ¡Corre, puta! Si le das hacia atrás Te cubres Te cubres Así Mira, lo busco ¿Pero dónde vamos? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! No hay nadie, tío ¡Da igual! ¡Tú corre! ¡Tú corre! ¡Cose, corre! ¡Lootea! ¡Lootea! ¡Hala voy! ¡Hala voy! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡No, no! ¡Ya es tarde para él! ¡Déjalo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Se va muy rápido! ¡Que no llego! ¡Ay! ¡Llena el coche de C4! Sí, claro Pero escúchame, ¿eh? Hostia, a ver ¡Llena el coche de C4! Y cuando veamos a alguien Lo reventamos Se lo va a... ¡Llena el coche de C4! ¡Voy a stackear! Voy a stackear C4 ¡Nuestro amigo! ¡Hostia! ¡El C4! Mira, voy a poner solo yo A ver ¡Un, tres, mira! ¡Hasta luego! ¡4, 2, 2, 3, no! ¡Corre, sube! ¡Atento, atento, eh! Toma, José Llenadlo, vosotros llenadlo Cuando yo os diga Saltáis Y pulsáis ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene pa' atrás, tiene pa' atrás, tiene pa' atrás! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, otro coche, otro coche! ¡Vamos a hacer un coche bomba! ¡Que vengan aquí y los explotamos todos! ¡Un coche de atrás! ¡Un coche de atrás! ¡Salté! ¡Tira pa' atrás, tira, tira pa' atrás! ¡Josema, josema, salte! ¡Tira un poco pa' atrás! ¡Vale, espérate! ¡Cuando yo! ¡Me cago en vuestra madre! ¡Me he equivocado de botón! ¡Ya! ¡No me digas! ¡Creía que no! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Que los míos están activos! ¡Hasta luego! ¡Joder, subid, 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 subid! ¡Subid! ¡Tiene una arma! ¡No, ya no hay carro! ¡No, ya no hay carro! ¡He herido a uno, he herido a uno! ¡Lo he matado! ¡Ojito! ¡No, ya no! ¡No! ¡Me pongo a recargar justo al lado! ¡Ven, ven, ven! ¡Iquierda, izquierda! ¡Derecha, derecha! ¡Tengo los cojones cuadrados, macho! ¡Me he cargado! ¡No! ¡No! ¡Me he cargado aún! ¡Me he cargado aún! ¡A lo mejor he tenido algún problema sin que te cálculo! ¡Ya! Esa, esa, esa explosión fallida creo que ha sido un problemilla, por ejemplo ¡Ay, dice Pablo que ya viene! ¡Pues a ver! Vamos a ponernos listos y le esperamos en un momento ¿Le echamos otra o qué hacemos? ¡Venga, le echamos otra! ¡Venga, te estaba... Te estaba viendo, canalla! ¡Hostia! Bueno, no, si no ha pasado nada ¡Métenos la llamada y ya está! Ya, eso sí Eso sí que lo voy a hacer ¡Aquí! Llamadita Agregar ¡Hala! ¿Y esto? ¡Mira! Es una skin de pago ¡No, me lo imaginaba! ¡No, no, no! Esta es la de nivel 100 Trabajo ¡Qué... ¡Qué skin! Si esta es la de nivel 100 con todo a tope No, no está todo a tope sino que lo mal de él tiene la máscara, yo Algo ha pasado, no sé lo que ha pasado Nos han seguido o algo así Creo Nos han seguido o algo así Es que no los he parido yo, imagínate Si te metes en el programa supongo que te sale el nombre ¿Otra vez ahí? ¿Vamos a otro lado? A otro lado ¿Dónde queréis ir? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Mierda, me he equivocado el botón A pisos picados Todo estaba planeado realmente Buah, verás Nos vamos a comer una mierda Al mismo edificio de antes, al marrón Venga, va O vamos a probar a otro ¿A cuál? ¿A estos que son aquí dos L's? Al de enfrente, al de enfrente Al de enfrente, a este de aquí Al otro marrón Vale, pero está cayendo todo el mundo Y han cogido cofres Y hay cuatro o cinco en la potea No pasa na Hola, José Ella me había cagado Digo, hostia, detrás Vaya por Dios No, 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 estoy más perdido Yo aquí, ahora mismo Ah, que estáis dentro del edificio Yo ya había salido Pero escúchame Hostia Me ha matado Me ha matado Me ha quedado uno Me ha quedado uno de vida Dispara, dispara Que hay uno, que hay uno Que hay uno ¿Dónde estáis? Ya no está Verás, yo 37 de vida Ahí, ahí, ahí ¿Aquí fuera? Eh, que se está Estaba tomando la poción Dentro del cuarto Sí, sí, sí Ahí, ahí Tremendo Gameplay Buena Buena Chit Makinete Chit Makinete C passt Makinete ¿Llegaremos al final a ganar una partida? Por favor, fíjense, fíjense. Me parece que no. Esperemos. Tiene otra venta, ¿no? Porque tiene... Que se gana. Ah, otra mientras. Sí. ¿Dónde vamos ahora? ¿A un sitio que no nos peten o...? Vamos a Oasis, va. Bueno, ahí tengo una misión de matar a tres personas, pero verás. Pues sale. Sí. Vamos a competar. Va a estar petao eso de gente. Bueno, si pasa el bus. Bueno, no pasa el bus casi. Pues na. Llegar se llega. Sí. Vamos haciéndolo de espacio, 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 que parece que vas volando. Sí. Sí. Todavía vamos. Lalalalalalala. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuuu! ¡Suscríbete al canal! 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 Heterófobo, ahí insultando a la gente. Los mecánicos, los mecánicos. Vamos a regalar los dos. Dejamos pueblo tomate sin casa y sin nada. Y la seguridad ante todo. La de Lu te ha dado todo, ya. Yo, eh, yo tengo... No, vamos a la casa, vamos a la casa esta de aquí, anda. Sube, Jose. Lleva un carrito, eh. Lleva un carrito del helado. Tiene la casa. Minecraft. ¡Hostia, Jose, lo que pesas tú! Es que has tirado de dieta. Que ganamos, que ganamos. ¿Qué? Estoy herido de gilipollas. No, lo has roto. Tengo... Toma, Pablo. Ah, pues si ya tienes que te den por culo. No, 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 dame, 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 dame. Que yo tengo la grande. Pero entonces... Ah, no, que eres tú el que no tiene. Me ha salido una misión nueva. ¿Cuál? Me ha salido una misión nueva. Registra siete cajas de munición. ¿En la misma partida? Sí. ¿Tienes el pase? No, pero me ha... No, no. A ver, lo mismo no es en la misma partida, pero... Eso es de lo que da, sí. Eso es de lo que da. Oye, aquí no podemos decir los top nombres o... Sí. A ver, hostia, Jose, tú eres el de reforma sorpresa, eh. ¿Por qué? En absoluto, Vainillefang. En absoluto. Mi nombre... Nadie sabe mi nombre. Nadie sabe mi nombre. Nadie sabe mi nombre. Ah, le digo tu nombre, tu DNI, tu dirección. No, tranquilo. Por alguna razón que no comprendo, todo el mundo conoce mi nombre cuando Vainillefang. No estoy seguro de por qué. No, yo tampoco estaría seguro de por qué. Esto se me quedan seis minutos. Yo no me la jugaría. Pero que... No pasa nada. Venga, vámonos ya. Vamos a... Vamos por dentro del puente. Solo tengo una triste pistola. Eh, espera, dentro de la... Tengo una copeta pa' ti. Tengo una copeta pa' ti. Y te voy a dar un arma. No sé dónde estás. Ah, estás ahí como. No, me estoy yendo media. ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía. Rodeando y todo en la montaña. No hay nadie. ¡Hostia! Eso habéis sido vosotros. No. Yo por lo menos no. ¡Oh! Vale, ya está ahí. José no. ¡Uh! Vamos hacia arriba. Pues sabéis lo que os digo. Que aquí no os subís. Yo... A ver qué hago por aquí. Mmm. Ay. Aquí estoy todo looteado, ¿verdad? Ya está aquí. Yoputa. Tocotón. Tocotón. Manga Manga. Paca. A ver. Paca Pacheco. Paca Pacheco. Paca Pacheco. Ay. Paca. Vamos a... Provocar la deforestación en el juego. Cero árboles. ¿Qué es esto? ¿Una manzana? Sí. Si te la comes está 5 de vida. Cuando no tienes vida. Como Pablo ahora mismo, que creo que tiene 95 de vida. Exacto. ¿Por qué? O sea, no has perdido vida. Pues porque he caído en un soterrán... Soterrado... Soterrat. Soterrat. El socarrat. La pella... El socarrat. Tú da. Un subfusil con silenciador. Que tengo una escopeta pa' ti, te he dicho. Veis, como a mí me gusta. Hostia, yo no digo nada, pero la tormenta viene, eh. Eh... Ya, sí. Estamos pirándonos, pero la tormenta no nos pilla ni de coña. Tiramos en recto hacia... Hacia el punto ahí a pegarnos tocotón. Que no entiendo por qué hay más gente de nuestro equipo en el bando enemigo que en el nuestro. Porque somos unos invasores, tío. Primero. Una cosa. ¿Queréis seguir a los brutos? Venga, va. Bueno. Venga. Seguidme. Follow me. No, no, no. Seguidme. Mirad, miradme. Eh. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Hostia. No, 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 no. No te fie... No te fie... José, bájate. Que te lo rompen. Que te lo rompen, José. Sí, que sí, que no te fieces. Que aquí son unos cabrones. Como yo, por ejemplo. Que te lo están rompiendo. ¡Baja, José! ¿Qué estáis haciendo, hermano? Es que iba a ponerle el trampolín. Iba a ponerle el trampolín pa' saltarlo. ¡Ah, que tienes el trampolín! Claro. Vale, va, pues sigue pa'lante. Sigue pa'lante. Vamos, vamos. No, 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 no. ¡Me cago en tu puta madre, chaval! Chaval, ¿saben? Estos vuelos, chaval. Venga, vamos. Bueno, esto va contra el reloj. Ponlo, ponlo, ponlo ya, José, ponlo ya. Ponlo, ponlo. Ponlo, tira. Dale. ¿Dónde vamos? Está recto. Hemos perdido a Pablo, hemos perdido a Pablo, eh. ¿Cómo? Pablo va por bajo. Pablo coge el metro, no os preocupéis. Acabo de caer ahí justo un globo. Está yendo uno. Yo. No, pero está yendo uno de los que no nos interesa. O dos. Granada de impulso, ¿quién tiene? Yo no. Lo hubiera tirado si no. Bueno. Hostia, aquí hay... Aquí hay nivel. Aquí hay una mierda de armas. Al nivelato. Al nivelato a... Joder, ¿qué es esto? Escopeta de corredera. Yo sé que tengo una mierda de armas. Pero bueno, ya cuando... Ya cuando vaya muriendo la gente... Eh... Pues vente pa' calla. Hostia, hay un trueno. Voy a poner. Hostia, pues ya sabes. Hay un qué, eh. Vamos allí, allí. Un rayo, un trueno. Ahora hay como destellos... En... Sobre el mapa y si te metes dentro te... Te vuelves a subir arriba y te vuelves a tirar con él a la delta. Escúchame, ¿cuántas mierdas han fumado los de Fortnite? No sé. Una cuanta. Pero mucha, mucha. Mira el Pablo como construye, tocodón. No te fiejes, aquí son unos cabrones todos. El primero yo. Santo. Rompéselo desde abajo, que se mate. ¡Uh! Se ha caído él. Pero Pablo, hijo de mi vida. Caído por el globo. Perdón. Perdón, dice. Tengo un botiquín para mí, al menos. Nos están disparando por detrás. Disparad al globo. Claro, que tiene mucha vida. No, sí, que tiene mucha vida. Para eso, para eso hacemos esto. Espérate. Se están matando atrás, eh. Que se maten, que se maten. 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 Yo me quedo afuera. Ahí hay un globo, espérate tú. Escúchame que tengo que ir a por el rayo. Ah, por el rayo tienes que ir a... Vale, ya. Ya sé lo que dices. Claro. Pensaba que era... Ayuda, que me matan. ¿Quién? El guiri. Un guiri malo. Un guiri malo. De los malos, eh. Ya lo tengo. No sé qué... Qué shit. Bueno, vamos a por ellos. Va. Ayuda. ¡A POR ELLOS! ¡VALIENTES! Si tiramos, si tiramos el árbol ese cae... Ya os ha caído el globo. Ay, os habéis dejado un montón para mí. Bueno, no hay nada para mí. ¡Hay gente! ¿Dónde? Los veo, los veo. Me construyo, me construyo. Se acaban de tirar con una lanzadera. Tengo lanzadera, eh. Por si os interesa. ¡Le va a pillar la tormenta! ¡Le va a pillar la tormenta! ¡Le va a pillar la tormenta! Que no, que no, que no. Sí. A los de nuestro equipo, desde luego. Pero... Así es como se entra, chicos. ¡Mierda, espera! Están aquí, eh. Los estoy viendo. Vaya, vaya shit, vaya shit. La palmo, eh. La palmo aquí. Por detrás, por detrás, por detrás, chicos. Por detrás, por detrás, por detrás. 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 Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¿A donde? Me mata, me mata Ahí está, ahí está ¿Donde está? Ven Luis Ahí está, ahí está Hostia, vaya fuerte Pero quieres matarla ¿Donde está? Ya está, ya la mata Help, ayúdame Ayúdame Que tengo Muchos careceres Ayúdame Porque mi casa está sucia Toma ¿Dónde está la lista? Toma ¿Quieres vida Luis? Tengo un botiquín No, no, me pillo, me pillo El vendaje Creo que hemos ganado ¿Qué ando? 24 contra 2 Vamos a buscar esos jabrones 24 con... madre mía Vamos a ver Buah, me voy a cargar el de la torre ¿Hay uno de la torre? Sí, da igual Sí, da igual, pero se la voy a romper Vamos, vamos, se la tiramos Se la tiramos, chavales Se ha tirado, se ha tirado antes No tiene gracia No tiene gracia No tiene gracia Chavales, voy para allá Os quiero ¿Dónde están? Aquí estoy ¡Cógelo, cógelo el carrito, Luis! ¿Qué carrito, qué carrito? ¿Qué carrito ni qué carrito, primo? ¿Has dicho coge el carrito? Ya, ya te lo han quitado Aro, aro La habitación está aquí ¿Qué cojones? La habitación es esta La habitación del mal ¡Hostia! Ahora ya no hay habitación Ahí por el amor de Dios No está Bueno, ahora espérate Ahí queda uno ¿Dónde? No, 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 no No queda uno ¡Lo veo! ¿Dónde? ¡Dónde? Un bazoca Detrás de las montañas Vamos, ponemos montañas Tengo un Franco, espérate. Ay, el Franco ha tirado. Victoria Royale. Hoy ya la han matado, jodid. Primera que ganamos. Que pros que somos, eh. Unos máquinas. Los maquinotes, unos maquinotes. Primera que ganamos y porque era 50 contra 50. Que si no... Vamos a jugar a escuadrones, va. Venga, vamos para allá. Que me gusta más pegarme de los tíos en pisos picados. A ver, en pisos picados ya hemos visto que las cosas salen mal. Que no. Vamos a oasis ostentoso, si nos pilla cerca. Y el Pablo, sin olvidarse de los canis que van a navajazos. Será con el R1, creo. ¿Queréis leerme? Hola. Interrogantes. La guacha. ¿Qué? Sí, hace... A saber desde hace cuánto que ha escrito eso. ¿Es el quién? La guacha. Ah, ¿cuándo? Ah, pues... En el chat ha grabado un ratete, supongo. ¿Quién te ha seguido al final? ¿Cuántos viewers tienes? Hostia, pues no lo he mirado. Dos. ¿Su padre? ¿Su padre? Dos. ¿Quién coño nos está viendo? Pues el que nos está viendo es un grande. O una grande. Como una vez que estamos en un directo e hice un compañero, un amigo del canal, dice... Va, si alguien habla, seguimos con el directo. Os doy un minuto. Hay 58 segundos, un... Hola. Ale. Hola. Buena esa. Muy buena, oye. Oye, un grande. Oasis. Oasis llegamos, eh. Que allí... Hay plata. Plata... Oasis. 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 Nunca he estado en Oasis. Ahora es cuando aparece el gigante de hierro. Ready player one. ¿Qué pasa? Vale, chavales. Tres. ¡A lo paro! Hostia, que soy el cigala, tío. Pablo se ha quedado aquí. Oasis. Oasis. ¿Qué ha puesto? ¿Pisos picaos? Sí. Hostia, está yendo todo el mundo. Me cago en Dios. Vamos a la... Vamos a la gasolinidad esta que tenemos más cerca. Va. ¿Dónde está yendo José? Sí, donde estoy yendo yo. Ahí, vale. Yo también... Yo también tengo que matar a tres personas ahí en Oasis. Es un camello. Es que tú los matas. Yo... No, yo no los he matado aún. Tú los matas. A mí me matan. Exacto. ¿Pero dónde estamos yendo? Escúchame. Aquí, a la gasolinidad esta. A Jerusalén. A Jerusalén. ¿Qué dices Jerusalén? El pueblo que hay allí. El pueblo que hay allí es Jerusalén. Bueno, pues luego vamos a Jerusalén, va. Yo me revendaba. Yo me revendé. Yo me revendé. Yo me revendé. Yo me lo quité. Cargada de chocolate. ¿De qué chocolate estamos hablando? Sí. Del que me gusta a mí. Cago en Dios. Oye. Por cierto, ¿alguno tiene un arma? Porque munición, toda la que queráis. Pero... Yo tengo... No tengo nada de munición, joder. Que te quito las siete putas cajas. Eh, madre mía, chico. Relax, man. No se va, me vio. Nada. José todo el listo animado, en plan hostia... Nada. Aquí hay una caja, Pablo, si la quieres. No, tranqui. No me la leo en solitario. Ya me la leo en solitario. Ya me la leo en solitario ahí. Escúchame, este estaba... Esto estaba looteado desde que hemos llegado. ¡Mierda de sitio! Sí, sí, vamos. Salid corriendo, cabrones, que no tenemos nada con los EFTS. He roto el juego. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Qué raro! Mirad, venid, venid, venid. ¿Dónde estás? Vale, vamos a la rampa. ¿Veis este cofre, verdad? Sí. ¡Hostia, puta! Mira como flota. Es que ahí es donde los reyes, Tajero, Noro, Incienso y Mirra, eh. ¡A por las armas! Joder, Jose, que gumio. ¡Mierda! ¡Hostia! Mira, hostia, hay otra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Es mío! ¡Vino a mí! A ver, vamos a Jerusalén. Vamos por aquí, por el cauce del río, que estoy viendo la arma ya. ¡Hostia, están llamando, ahora vuelvo! Ok. Hoy, en el último superviviente. Vale, he vuelto. ¿Habéis cogido lo de arriba? Sí. Vamos. Vamos. Vosotros sabéis que al pueblo eso nos llamamos, ¿no? No, pero estoy... No, pero estoy... Looting. Al pueblo este he llegado yo, madre mía. Pues no he ido yo veces al pueblo este. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eh cabrón! ¡Es que me habéis dejado vendido! ¡Vendido! A ti siempre. No sé dónde estás. Digo... Digo minero. ¿Qué ha sido eso? Eso es cuando coges una grieta y te vas pa... ...pa'l cielo. Pa'l cielo de los perritos. ¡Uh! Una caja. Si es que hay cofres por todas partes, macho. Sí, Pablo, tengo la misma misión que tú. ¡Una minigun, chavales! ¡Una minigun! ¡Que no, hostia, que no! ¡Una minigun! ¡Uh! ¡Que bajón me está pegando! ¡Dos miniguns! ¡Dos miniguns! Me está pegando bajón de rendimiento, chavales. ¿Y estos dinos audios? Es que por aquí... Creo que por aquí hay una misión de coger una estrella de dinosaurios. ¡Ninoni! ¡Ninoni! ¡Hace más ruido, hace más ruido! Vale. ¿Algo más ruido? Síiii... ¡No! Joder, si es que estáis a tomar por culo, macho. ¡Me está bajando! Es que aquí hay otro cofre. ¿Dónde? No sé. Lo escucho, lo escucho. Ya me dio un dinosaurio. Un dinosaurio. Arlo, where are you? Fuera, yo... ¿Os dais cuenta que la tormenta está para el otro lado, verdad? Sí. Un poquito. ¿Os dais corriendo? Corred. Pero que aún no nos llega, que aún no nos llega. ¡Que te calles, primo! Ay, de verdad. Es que mirad dónde estáis. Todo lejos de mí. Si es que para que os alejáis, coño. ¡Que me caigo por el barranco! O sea, que encuentre un carrito. Que encuentre un carrito, un segundo. Me está yendo mal. Me está yendo muy mal. Es un cofre. Vale, chavales. Vamos para allá. Y no reparte. Voy a por vosotros en un momento. ¡Eso, qué monaja! Joder, si es que no paro de escuchar cofre, me estoy volviendo. ¿No tienes armas? ¿No tienes armas aún, Pablo? Yo sí. ¿Quién es? Vale. Eh... Voy a ser majo, no como Pablo, ¿vale? Ahora voy 50 de escudo y no me lo pongo como él. Que se ha puesto los dos de 50, cabrón. Pero Pablo, no dejes la... ¡José, coge la escopeta esa que ha dejado Pablo ahí en mitad de la curva carretera! ¡Pero me ha cao para ti! Si venís para aquí... ¡No quiero nada tuyo! Vente para acá. Vente para acá, que ahí tienes una posición de 50. 50 metros de puro placer. Que viene, Pablo, que viene, Pablo. Corre. Lo jodón, lo jodón. Ya es mía. Aquí hay otro cofre, me cago en todo lo que se me viene. ¡Una SCAR, una SCAR, una SCAR! Esto sí. Esto sí. Creo que la lío. Aquí hay otra posición de 50. Bueno, a ver. Yo os aviso. Estamos de la otra punta del mapa. Y la tormenta la pilla. José. No he encontrado el coche, pero he encontrado una llama. Bueno, pues... Esto es un nuevo arma, su fusil. Píllatelo, píllatelo. ¿Cuál? Sí. Creo que sí. Si dispara, a ver si no tiene ráfagas. Efectivamente. Venga, vamos, chavales. Vale. 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 Vale, vale. Vale, vale. Tiene una cosa que te quiero. ¿Quién quiere una minigand dorada? Yo es que le voy a dar una a Jose, y yo tengo otra, pues quédate tú esa. Nos pilla la Tormenta, eh. Por eso, por eso, tú ve directamente... ¡No me digas! Es que tenemos unos cojones cuadrados, macho. Al final no hay ni carrito ni hostias. Vamos a aterrizaje afortunado, quizás hay un mapa. O sea, quizás ahí hay algo. Me pilla la Tormenta, eh. Tranquilo. ¡No! Es que la Tormenta no pilla, no nos pilla. Tengo botiquín, tengo botiquín. Siempre le pilla la puta Tormenta, hacedme caso. Nunca la descase. Que sí, que nunca me pilla. Ahora no me va a pillar, por bocas. Por bocas no me pilla, gilipollas. ¡Gilipollas tú! ¡Ta, Carva tú, Carva! ¡Carva! Carva, ¿qué tal, Carva? Alas, no me ha pillado la Tormenta. ¡El trueno, el trueno, el último que me queda! ¡Qué trueno, qué dices! Nada, que esos del pase de batalla. Pablo, 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 Pablo. Creo que ahí, debajo, en una piedra, hay una estrella que tienes que coger para el pase de batalla la segunda semana. ¿Cómo que aquí debajo en una piedra? ¿Dónde? ¿Te acuerdas cuando te llevé al puente y te dije aquí? No, ah, bueno, era esta montaña, nada. Voy. No, no, no vayas, está la Tormenta. ¿Muy lejos? Hombre, eh... Tengo vendas. Es que a este chico siempre le pilla la Tormenta. Yo es que no lo entiendo. Ah, que ahí hay una estrella. Ya, ya la siguiente, ya la siguiente. Me han vuelto y ya está. ¿Cómo se ha quedado mirando a la Tormenta, melancólico? ¿La verde es mejor que la azul? No. No. La verde para que la quiera. ¿De qué? De una escopeta, ¿verdad? Y ahí hay escudo. Bueno, pues espero que escudo, ¿de 50? Sí. Voy para allá. ¿Dónde está? Aquí. Eres el único que no tiene 100%. No te pasa por compartir con los demás. Pues ya ves. Si no fuerais todos unos putos ratos de mierda, macho. Ve con vosotros, que he tenido un pequeño problema. Disparo, 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 lo escucho un disparo. Escúchame, si rompéis las cañas estas de bambú dan un cojón de madera para lo que realmente es. O sea, a lo mejor estoy un poquito lejos de vosotros. Un poquito. Un poquito. Solo un poquito. Escúchame, ¿nos están disparando a nosotros? No lo sé. Pablo, ¿qué pasa? Porque es que me pongo tenso, ¿eh? Me pongo tenso y no respondo. No, no. Pablo. ¿Me has caído? Pablo tampoco responde. No respawn. Me está yendo. Me está yendo. Pero te hacéis haciendo ese puente. Te hacéis... Haciéndose... A ver, espera. Voy a... Opciones. A ver si puedo matar. Mierda, el contragrupo matándose. Nooo. Joder. Por favor. Te has caído. Pablo. Pablo, es que te mato, tío. Es que te mato, tío. Es que te mato, tío. Mira, te mereces que no te... Se verá un poco mal, pero... Hostia, puta. A ver si se... Ti, 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 ti. ¿Pero qué ha sido eso, chicos? ¿Qué habéis hecho? Chavales. Es que vienen los enemigos. Qué mal, cabrón, bautista o algo. Están ahí en la iglesia. Mierda para mí. Se de gilipollas. Pablo, como has dicho que eso de ser majo, pues el botiquín te lo comes con patata, ¿vale? Por favor. No, hay que ser majo en esta vida. No hay que serlo, perdón. Toma. Toma. Cógelo, 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 cógelo. Hasta luego. Aquí llega Johnny. Johnny me lavo. José. Toma. Hostia, la tormenta, la tormenta. Tengo que recoger el trueno. Bo. Percy Jackson. Y el ladón del trueno. Vamos, de aquí anda. Por cierto, había gente a la derecha. Da igual. No pasa nada. Nosotros somos más de izquierda. Ya tú sabes. Sí. Me están disparando. Me están disparando. No pasa nada. Ya estás preparada, Pablo. Ya estás preparada, Pablo. Ya estás preparada, Pablo. Escudo de 50. Pa' miiii. Tengo escudos pequeños, si alguien quiere. Tengo bombas. Madre mía, puto gumio de mierda. Vámonos de aquí. Sí, sí. Salí corriendo ya. Josema. Josema. Adiós. No, Pablo. No, ya va. Alianza, alianza. ¿Qué ha pasado? Ya has muerto. ¡Corre! José. ¿Estás disparado? José, no mires atrás. ¿Por qué me he caído? Mira, si cogemos el rayo ese, los tres a la vez, nos vamos al... El rayo, no, el destello. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar a José y nos subimos los tres en el mismo rayo. Es que si no, solo se va uno. Bueno, aquí hay otro. Escúchame. Espérate. ¡Hostia! Verás. ¡La tormenta! ¡José! ¡Ya estás disparado a ellos! ¡Corre, Luis! ¡A la montañica! José, que te has quedado mirando al otro lado. Hay un cofre. Hay dos cofres. Tranquilo. Vaya construcción hay ahí, ¿no? No llego. Hazte escaleras, hazte escaleras. ¿Nos están disparando? O has sido tú. Me disparas, me disparas. ¿Quién es? No lo sé. Gente mala. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Allí, allí, allí. En 196 están. Ya, a ver. Si darme cuenta... Minigun. Con la minigun, con la minigun. Es que me va muy mal el rendimiento, tío. No sé por qué. Está a la bajó, José. Está a la bajó. ¡Ahora, ahora, ahora! Joder, cuanta gente hay ahí. Centrito ese viral ha quedado José. Eso tampoco me gusta, ahora. Estoy con el franco, estoy con el franco, a ver si se suman el cabecito. Ahí uno se ha caído, ¿no? Se han caído dos, se han caído dos, pero... Se han mirado. Hostia, vaya francazo. ¡Baja, baja, 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 baja! Escopetazo en la nuca. Escopetazo en la nuca. Ahí va. Ahí va, ahí va. Hola, guapo. ¡Corre, Luis, tú corre! Cuando quieras te pongo en cuatro. Hay que... Joder, José. ¡José, tú puedes! No, mierda, ya no podemos. Hostia. ¡Que sea rápido, que sea rápido, por favor! En la cara, en la cara, en la cara. Si no miran, no están. Si no miran, no están. Las cae bien, Josema. Las cae bien. Que si no me matan, no pasa nada. José... Toma C4. ¡José detrás, José detrás! Eran varios, eran varios. Ay, señor. Hemos quedado, hemos quedado justo para que me den lo de quedar sextos en... Os quiero, os quiero. ¡Cómo no te voy a querer! Eh... Me va raro el Fortnite. O sea, se me baja... Se me bajan... Los FPS. ¿Cuántos se te quedan? No, espérate que lo puedo mirar por aquí. Ahora mismo tengo 60. Eh, mando una pose. No, espérate. No, espérate. Buena. Venga, Luis. ¿Qué? Deja el móvil. ¿Qué coño el móvil? ¿Qué coño móvil ni qué móvil? Es que yo estaba haciendo otra cosa. ¡Qué móvil! Ah... ¿Puede hacer más calor? Yo te... ¿Cómo? ¿Tengo aire acondicionado aquí? Ah, no. ¿Dónde vamos ahora? Hostia puta, ¿por qué me va tan mal? ¿En serio? Espérate, fallo técnico, señores. ¿Cómo hago esto? A ver... Ya está. Te pone algo de... Es que no lo ves, se pasa y no me acuerdo ni de lo que... ¿Qué cojones pone? Sintonizador o algo así. Sintonizador no. Codificador. Y en codificador tienes que poner la tarjeta gráfica. ¿Qué pasa? ¿Que a alguien le está fallando el micro? No, a... A Josema, que le va... ¿En dónde? ¿En sintonizador? Codificador o algo de eso. Pero eso en el programa, digo. Pero si te va mal... Es que supongo que sea porque estás grabando a la vez que jugando... No, no. ¿Qué coño? Si yo he grabado... Carmen, gracias por haberme después de 20 minutos. Otros 20 minutos después. De nada. A ver... Padre de control... Pisos picados... No, no, no pisos picados. Hemos perdido a Josema. No, no, estoy aquí, estoy aquí. El único de play es Pablo. Que tienes que tirarte ya. Que tienes que tirarte ya. Josema. Voy con el ketchup y con la... Y con la mostaza del McDonald's. Para, pa, pa, pa. A Josema, tío. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya ha saltado, pero es que en serio... Me va muy mal. Me va muy mal. ¿Eh? ¿Dónde está el amarillo? No, ni de coña. ¿Dónde vamos? Amarillo lo que... Ahí está, ahí está. Acabo de caer. Hasta luego. Madre mía, esto cada vez va peor. ¿Por qué? Estoy a uno de vida. No estoy a nada de vida. Voy. I die. Not smoke. Not smoke. Si ves las vendas son las mías. Detrás, supongo. Detrás estará. Siguiente compañero. Voy a mirar a Josema. ¿Dónde está? Ay, cayendo. Ay, buena. Ah, madre de José. Está en el Nabuco, eh. Josema está en el Nabuco. Vale. ¿Dónde está? Vale, vamos al Nabuco. A ver. Cuidado. Ahí es donde yo he muerto. Porque esas son las vendas mías. Las vendas mías. Madre mía. Qué castellano antiguo. Ocha. ¿Dónde está? Vale, vamos al Nabuco. Qué maricón. Venga, que ahora también quedamos sextos. En escuadrón. Bueno, Josema. Tenemos que ir más juntos, eh. Si. Josema, abre ese cofre. La cojo, la cojo. ¿Dónde estáis? Muertos. Los tres. Vamos, muertos, 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 muertos. Muertos, 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 de verdad. Uh, 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 uh. Madre mía, qué pa' donde va, coño. Ya, ya, pero ya, esos no son sus IPs, eh. Esos no son wifi. ¿El wifi? Sí. ¿Cuánto ping te pone que tienes? Pues la verdad es que no puedo mirar la hora, pero bueno. a ver como lo miro me voy a me voy a matar más que nada que la detengan que es una mentirosa y no la puedo controlar si me ha bugado y no puedo volver a la sala en serio espérate vamos a hacer otra sala nueva abandonar la partida vale abandono el grupo y me volvéis a invitar si eso si no pues no pasa nada nos salimos de lo de fornite y buscamos otra como se mira lo del pin voy a verlo si eso esta bien vale espérate creo que lo puedo mirar desde internet si eso si eso puedes poner test de velocidad pero a ver te vas speed test si si no pero escucha puedes hacer puedes hacer puedes hacer eh ajustes no se ya lo esta haciendo ok 14 de ping me pone que tengo ostia como el ping no entiendo como va mientras menos mejor ah mientras si el 14 esta bien el 14 esta bien si porque es el tiempo de respuesta en milisegundos eh hijos de puta leerme en twitch carmen ya que pasa carmen voy a leerlo pone si es que ya no os digo nada porque pasais de leerme opciones mostrar fps y activado mi primo cree que es asi leerme por favor opciones mostrar fps vale vale eso son los fps no? mostrar fps opciones si no escuchame josema si te metes en ajustes te pone región de emparejamiento automático y entre paréntesis eh los ms si 41 ms pone ms de 46 entonces esta bien si invertir vista modo de transmisión como que modo de transmisión ah pero te va lag de ordenador no lo se osea el ordenador me va bien pero a la hora del juego a lo mejor es a lo mejor esto algo de a ver es normal que el juego a lo mejor te vaya algo mal cuando estas jugando con mira dale a mostrar los fps activado espérate que no lo veo claro pero esos son como claro si pone los fps a cuanto te le vas a poner donde estan? en lo primero te da en video la primera pestaña te pone limite de frecuencia de imagen y te pone tantos fps ilimitado tengo yo ponlo en 120 yo pondria 120 ya mas de 120 no vale la pena 120 pruebo? si alo vamos a probar a jugar y ms no le pone mostrar fps no da igual vamos a ver para que viese los fps que tenia no a ver a ver como es no a ver no a ver mostrar fps donde estas? donde 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 has puesto el limite? abajo del todo abajo del todo? si que dices colgado? si mostrar fps pone desactivado abajo del todo vale ya 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 lo veo activado vale que es que es un molinete ah pues ah vale ya 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 se lo tengo que coño vale vamos a probar a ver si ahora voy listo listo ostia que se me cae el mod la primera pestaña abajo del todo pone mostrar fps y esta desactivado tienes que activarlo me cago en vuestra puta madre asi asi como dato me cago en vuestra puta madre por si pues sigue yendo mas mal que antes todavia de hecho eso es imposible a ver es el ping si ese es el ping porque son tirones de movimiento no es que vale pues a ver espérate puedo cortar un momento el directo eh esperavento cuantos cpc pone que tiene? si es mas de 60 se ha pirao se ha pirao se ha pirao tengo 120 eso esta bien eso esta bien pues me va muy mal pero es que entonces hay por el internet pues entonces a ver puedo reiniciar y volver enseguida vale ok vale a ver en principio el osea la que ya hemos acabado el capitulos capitulitars luego vuelvo y seguimos grabando y grabo otro capitulo y a tomar por culo asi tengo pa todo el verano ale se ha acabado a tomar por culo voy a reiniciar y ahora grabo otro vosotros no os enterareis pero ala hasta ahora con esta